Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Pri bien? De una, de una vez. A ver, un ratito. Saludos, saludos. Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado. Es sábado, ¿cierto? Ni siquiera sabía qué era sábado. Estoy perdido, en serio. ¡Pri bien! Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Pri bien, Pri bien! Bueno, ahí está. Hola, ¿qué tal? Verónica, hola. Alexandra, ¿qué os puse? ¡Pri bien! Valia Gal. Irina Catunina. ¡Suscríbete! ¡Berni Bro! ¡Hola! Ylda Soria, Irina Coranova, Elena Alf, ¿qué tal? Nadia Liutic, Olga Labrujina, Ekaterina Ushakova, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Natalia Fruclava, ¿qué tal? Natalia Fruclava, ¿qué tal? Tatiana Crasikóva, ¿qué tal? ¡Ala Черnesheva! Ana Arum Cheryl, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡No, si te puse! Hola, ¿qué tal? ¡Hola, si te puse! ¡Pri bien! Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, está bien Ya está Eh, porque sí Eh, porque sí estoy Irina Corano Muchas gracias Eh, pero está Ahí nomás ¿Dónde está, pues? En las alturas ¡So! ¡Suscríbete! 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 Una mañana por dos cebados en las alturas Una mañana lejos muy lejos en las alturas Un niño andaba alegre con su llamita Vivía la vida como una ave Silbando, cantando, morría con su llamita Suscríbete al canal Suscríbete al canal Una mañana por dos cebados en las alturas Una mañana lejos muy lejos en las alturas Solía un niño hablar con la patria mamá Contaba la vida de la linda puna Silbando, cantando, morría con su llamita Calzando, 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 cantando, morría con su llamita Muchas gracias, en las alturas. Hola, bueno, Galina Galantina, привет. Nadiesda Zaharivskaya, ¿no? Привет. Ludmila Ainovna, gracias. Larissa Romachka, привет. ¿Qué tal? Bueno. A ver. Ya está. Vamos con la meditación. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nostalgias. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Irina Harkevich, muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal está? ¿Qué tal? 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 Gracias por ver el video. 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 Narcoiris Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Está bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Un guaynito Un guaynito Un guaynito Un guaynito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.